Vamos en el camino a las parcelas, estamos pasando en este momento por la parcela de Demetrio Mo Es el pionero de la milpa maya Aquí tiene las tierras preparadas para sembrar frijol Estamos a una velocidad muy moderada Continuamos por el camino a las parcelas Es un auténtico paraíso, acaba de ser objeto de Zocoleo, la vera del camino Como se podrá observar 8 kilómetros hasta la UMA Tepes 9 kilómetros hasta la UMA Sabanitas Que es elegido Y la otra es uno de los ejidatarios de Javier Gamboa Estamos acercándonos a la parcela del profesor Carrillo Tiene instalaciones para manejo de ganado Aunque este año no ha podido conseguir ningún ejemplar Estamos aquí pasando por la parcela Como todas tienen 200 metros de frente El doble de la zona de más, 200 metros de frente Esta área acaba de ser sembrada para pasto Terminando esta postería Justamente a partir de este poste son 200 metros A partir de este poste son 200 metros hasta la UMA Tepes 100 metros, perdón, hasta la UMA Tepes Lo vamos acercando Aquí está el letrero De la UMA Tepes Seguiremos informando